La voy a tocar a pie, al son de Armando Moreno, con el mundo obrario obrero, hay que la toca como él, la voy a tocar a pie, como Rafa, el rincón, dijo de Ize y Barón, de Neymali Y Emanuel, que es en mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela, en la amiga ella va Así era mi gaita Y la gana le dan Con mucho sabor y mucho bebé Y la gana le dan tan tan Mariba y boba llena tan tan Mira que está brota y tradicional Y que la voz ni viva y llena Y ese es mi gaita Y ese es mi gaita Y cuando suena bien, suena tan 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 buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela, que ese es mi gaita Y cuando suena bien, suena tan 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 buena No lleva bajo, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela, que era mi gaita Y ahí será mi gaita Y la tambora le da un toton Usted quiere un toton con toton Dame la tambora Con mucho sabor y mucha gente Y la charraca le da el toton Con ese ritmo Con ese ritmo Que es tan sabroso y tradicional Y ese es mi gaita Y cuando suena bien, suena tan 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 buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela Y ese es mi gaita Cuando suena bien, suena tan 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 buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela Y ese es mi gaita Así era mi gaita La voy a tocar a pie A toque a Maldon Moreno Con el grupo barrio Breno En que la tocan como él La voy a tocar a pie Como Rafael, rincón, rincón, te hice y varón Llega en María y en Manuel Y ese es mi gaita Y cuando suena bien, suena tan 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 buena No lleva bajo, no lleva piano, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela Y ese es mi gaita Cuando suena bien, suena tan 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 buena No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional Camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la van cantando y la van llevando Por Venezuela Y ese es mi gaita Así era mi gaita Así era mi gaita ¡Sauroso!